El origen del conocimiento, es decir, del saber hacer lo necesario para sobrevivir en el entorno natural, ha sido una consecuencia o un resultado de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. En la medida en que los hombres fueron aprendiendo a hacer cosas para sobrevivir frente a las inclemencias medioambientales y también en la medida en que lo consiguieron, fueron capaces de introducir un orden o una estructura de clasificación para comprender, explicarse lo que sucedía a su alrededor y después para actuar sobre el entorno manipulando y modificando los materiales que tenían a su alcance. Lo primero que hace un sujeto al conocer el entorno y así someterlo a sus propios intereses de adaptación es llenar de contenidos todas las cosas y avatares que le han llamado la atención. Es decir, colmarlos de explicaciones para poder apreciarlos de una manera más coherente, ordenada, clasificada, redundante y de ese modo dicho sujeto se sentirá mucho más confiado y seguro, frente a lo percibido. En consecuencia, el primer ejercicio de conocimiento, hacer saber, que lleva a cabo el sujeto humano es precisamente buscar una respuesta más tranquilizadora que satisfactoria para aprender las cosas y avatares del entorno que más le llaman la atención. Los conocimientos obtenidos en ese proceso son el origen tanto de los mitos como de las ciencias. ¿Qué fue lo primero que a los sujetos les interesó conocer? Podría resultar más o menos obvio pensar que los primeros usuarios del conocimiento centraron su mirada en las cosas más próximas y presentes de su entorno natural. Sin embargo, los primeros conocimientos no se extrajeron de cosas tan cercanas y cotidianas como la dureza de las piedras, el sabor de los matorrales, el dolor de las muelas, el cansancio físico, el sueño, la sed o la velocidad de una gacela. Todo lo contrario, los primeros conocimientos surgieron de aquellos objetos que se localizaron a mayor distancia de aquellos sujetos que desarrollaron la capacidad de conocer. Resulta paradójico pensar que los primeros objetos de conocimiento que elaboraron cognitivamente los hombres pensantes se caracterizan por la lejanía en un entorno en el que la proximidad es quizá la cualidad más importante. Albert Einstein y Jean Piaget comparten el postulado que dice, aquello que es primero en la práctica cognitiva del sujeto se convierte en el último objeto de su conocimiento. O dicho de otra manera, el conocimiento es lo último en ser conocido. Si tuviéramos que resumir en una sola frase la diferencia que existe entre conocer y conocimiento, habría que decir que lo primero es una actividad, una práctica que desarrollan los sujetos para distanciarse, tomar distancias respecto a su entorno y que lo segundo es un mapa de los trayectos practicados por aquella actividad. Se empieza a tomar distancias frente al entorno cuando el sujeto es capaz de anticipar un acontecer todavía no presente, el trueno que sigue al relámpago, y adelantar con éxito una respuesta, taparse los oídos, en virtud de una experiencia similar registrada con anterioridad. La distancia no solo se refiere al espacio, sino también al tiempo, es decir, destacan los aspectos que no están sucediendo en el entorno, sino que han ocurrido hace mucho tiempo o que pueden ocurrir mucho después. No hay que olvidar que la primera ciencia o los primeros conocimientos científicos que surgieron tienen que ver precisamente con la astronomía, y que también la gran mayoría de los relatos astrológicos y mitológicos, leyendas, epopeyas y odiseas, cuentan los orígenes de los tiempos o la escatología de la humanidad. En ambos casos, la ciencia y el mito abordan entidades que se localizan a mucha distancia espaciotemporal del sujeto que conoce.